Hola, soy Isaac David y hoy quiero compartirles mi tiempo en cuarentena. Desde que la cuarentena empezó he estado en casa y también he aprendido a ser más agradecido con Dios por todo. Porque Jesús es mi pastor y nada me faltará. Ahora disfruto más el sol de las mañanas, ver la lluvia y mis juegos. También cooperar con los clases de casa y ahora comparto más con mi familia. También me divierto mucho con los proyectos de la escuela, que por chat la maestra nos enseña, como estos binoculares, y con ellos me divierto mucho. Sigamos estos consejos y así volveremos a juntarnos y podremos vencer al COVID. Los que se quedan en casa y que salen protegidos somos héroes.